Vale, entonces al principio hemos visto el bloque de la abstracción con los autores principales, pues con Trevor Paglen, con Richard Nipratz, con Wally Rath, con Sofie Ristel Bauer y con Carmen Sot. Con Carmen Sot y luego siempre se me olvida la chica esta alemana que hacía las fotos con los microscopios de las drogas. Y Sara Sot, ¿vale? Como recursos de la abstracción y una vez, o sea, quería romper con este bloque, ¿de acuerdo? Y con estos conceptos, porque al final creo que si seguíamos como viendo autores que tratan la abstracción y que a ese nivel creo que nos vamos como a volver locos. Y más que ayudarnos a que ocurréis, me voy a meter ideas en la cabeza que no van a hacer más que complicarlo todo. Y quería volver a lo que en un principio iba a ser el principio, ¿de acuerdo? Que eran autores que trabajan el entorno cercano y que dentro de ese trabajo y dentro de sus proyectos, aparte de generar imágenes, generan estructuras. Que creo que es uno de los problemas principales, o sea, creo, no, vamos, estoy completamente seguro después de este mes que he hablado con todos, que tenéis, ¿de acuerdo? Tenéis ideas, tenéis compromiso, tenéis pasión, pero uno de los problemas a los que os estáis enfrentando que es la falta de tiempo para currar y luego los problemas para gestionar ese tiempo de curro es la estructura, ¿de acuerdo? Tanto la estructura a nivel personal, de cómo ordenar el proceso de empezar a currar, o sea, cómo parar con la vida normal, empezar la vida en la que hacéis fotos, que es otra vida, y parar esa vida de fotos y volver otra vez a incorporaros al ciclo normal, y luego el ordenar esas ideas y ordenar esas imágenes, ¿de acuerdo? Para seguir con ese proceso. Entonces, los que no tenéis un proyecto, claro, os está costando arrancar, y los que tenéis un proyecto, tenéis un montón de ideas, os estáis perdiendo en esas ideas, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de ese concepto de que necesitamos como una estructura para nuestro edificio, o sea, los cimientos para empezar a progresar, quería hablaros de dos autores. ¿Veis mi pantalla, no, chicos? Si en algún momento dejáis de verla, decírmelo, porque ahora al hacerlo grande, ahora mismo ya no estoy viendo y no sé si me veis, si no me veis, si está funcionando el GoToMeeting o si hablo solo. Yo te veo, yo creo que se ven todas las pantallas y se ve tu pantalla, todas las caritas y tu pantalla abajo. Vale, pues dentro de esa estructura, lo que os he dicho, quería empezar con lo que debería ser al principio, con Darcy Padilla o Darcy Padilla, que no sé cómo se pronuncia, y con Larry Clark, ¿de acuerdo? Que son dos autores que han trabajado sobre el mismo concepto de formas distintas, por supuesto, Darcy con la sensibilidad de una mujer y Larry Clark con la violencia propia de un hombre, pero los dos con el mismo compromiso. Y quería que viéseis y que comparásemos cómo han estructurado dos trabajos que pueden estar relacionados y que pueden ser similares, ya no por una cuestión de sexo, sino de las diferencias personales que hay entre ellos dos como autores, para que también evaluéis y tengáis claro que cuando hablemos de estructura y de que tenéis que generar o construir vuestros cimientos o vuestra estructura para empezar a trabajar, que no vale el que copiéis cualquier estructura que veamos aquí en clase o que nadie os diga, porque al final sois vosotros los que tenéis que construir esas ideas y ese orden en función de cómo sois, de cómo vivís y de cómo queréis currar. Entonces, los dos trabajos que vamos a ver hoy tratan sobre la droga y sobre el SIDA, sobre la juventud y como concepto que los general y que los une a los dos de una manera como muy brutal, está la cercanía, ¿de acuerdo? Y por supuesto nivel de abstracción cero. O sea, son trabajos y maneras de trabajar y de pensar completamente antagónicas a los trabajos que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Son trabajos mucho más clásicos, pero no porque sean más clásicos o menos potentes, sino que el nivel de abstracción que plantean es distinto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿conocíais a esta autora, a la Siparilla? Sí. Sí. No, vale. ¿Conocéis este curro? Sí. Vale, bueno, los que lo conocéis, lo repasamos, ¿vale? Y los que no lo conocéis, prestar atención porque es espectacular. En la web, bueno, sí, en la web, en la plataforma, para los que no la conozcáis, en el módulo 1, en lo que os he dicho antes, ya he subido en DAS y Padilla como la web, ¿de acuerdo? Dentro de su web tenéis todos sus trabajos, que la verdad es que os recomiendo que poco a poco los veáis todos porque son absolutamente espectaculares. Y dentro de todos sus curros, su trabajo estrella es The Julie Project, ¿de acuerdo? Que es, para mí, brutal, bueno, es espectacular. Entonces, por encima de las anécdotas y de la historia que surge en el trabajo, en su curro, ¿de acuerdo? Y que va describiendo la web es súper sencilla. Si os fijáis, la estructura que le ha dado a este proyecto y a este trabajo es, las series están divididas por años, por cada año que ha currado. Y ya para empezar, si os fijáis, a nivel de estructura, cuando entramos, ya lo primero que vemos es que es un proyecto que ha desarrollado durante casi 16 años. O sea que, ¿de acuerdo? Una de las razones por las que quería que lo viésemos era porque para llegar a ese nivel de desarrollo y a ese nivel de conocimiento sobre un mismo tema, que tuvieses claro que muchas veces no es cuestión de que hayamos empezado el curso y en un mes tengáis que tener el trabajo producido. Hemos empezado el curso y en un mes tenéis ya que arrancar a hacer cosas. Pero el tener el proyecto y el diseñarlo es una cuestión de tiempo, ¿vale? Y muchas veces ese proyecto de alguna manera llega como cuestión de azar y por eso quería que viésemos este trabajo de Darcy en particular porque es brutal y porque la manera en la que ella comienza este proyecto no es una cuestión de azar que se lo encuentre porque se lo ha currado, pero sí que el personaje principal lo encuentra de alguna manera como por casualidad tirando del hilo de un proyecto inicial que luego de alguna manera no desarrolla. Entonces, ¿veis todos la web? ¿Sabéis la pantalla? Sí. Vale. Pues Darcy en un momento dado, en el 1993, decide que quiera hacer un proyecto sobre un hotel en el que se alojan enfermos de SIDA, ¿de acuerdo? Que, como veis, este es el hotel y estas son como la primera serie de fotos que hace del hotel y de los enfermos de SIDA que se alojan porque forman parte de un programa de realojo y asistencia a enfermos de SIDA y a sus familias que no tienen recursos, ¿de acuerdo? Entonces, empieza a currar en este hotel, ¿de acuerdo? Empieza a hacer fotos con la idea de ver qué es lo que se encuentra y dentro de esa casualidad de ir a currar a este sitio que tiene esa historia detrás con toda esa cantidad de problemas, conoce a Yuli. Un día trabajando, conoce a Yuli, una mujer, una chica joven enferma de SIDA que acaba de tener un bebé, conoce a su pareja, ¿de acuerdo? Y en ese momento establece una relación personal. O sea, se rompe esa barrera de la fotógrafa y de lo fotografiado en este caso y del objeto ajeno y al relacionarse de una forma especial Darcy decide que su trabajo va a dejar de ser el hacer, como a principio había pensado, el hacer fotos al hotel y a la gente que hay en el hotel y se quiere centrar en seguir y en realizar un proyecto únicamente sobre la vida de esta chica, ¿de acuerdo? Entonces, es interesantísimo toda la historia que hay detrás, ¿vale? Luego os recomiendo, por supuesto, que lo tenéis que leer. Ahora os lo voy simplificando, ¿vale? En el principio, en la primera serie, simplemente es como el primer acercamiento y el primer año que trabajan juntas en el que habla de la familia. Si os fijáis, es como un acercamiento hasta aquí. Y fijaos que, sobre todo, que es simpleza cuando nos plantea como una serie que desarrolla durante todo un año, o sea, durante 1993, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos en que no se trata de la cantidad, sino de la calidad, y no solo de la... O sea, no hablo de calidad de imagen, sino de calidad humana en cuanto al contacto, en cuanto al compromiso y en cuanto a que de golpe rompe con esa obsesión del fotógrafo, de fotografiarle el conflicto permanente y al conocer a una persona con la que conecta, se plantea que no solo cambia su perspectiva de trabajo para realizar imágenes, o sea, para realizar el proyecto fotografiando a esa persona, sino que ella lo que se plantea es que quiere utilizar estas imágenes dentro de una fundación, que luego os hablaré del tema, para ayudar a esta mujer y quiere utilizar dentro de esa fundación todo este proyecto para conseguir el trabajo de la fundación, de concienciar a la sociedad americana sobre el problema de los enfermos del SIDA y de las mujeres de SIDA a las que abandona su pareja y que quedan abandonadas y que no tienen trabajo y que la única manera de... O sea, que no tienen ningún tipo de recurso y que son fundaciones privadas las que se tienen que encargar de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestra primera serie nos presenta a la familia inicial y ya nos cuenta, ¿vale? y pasamos al siguiente año de trabajo. Fijaos también que ejercicio de síntesis y de edición en el que año por año... O sea, incluso hay series que son del 95 al 96 que son 7 o 8 fotos después de casi 2 o 3 años conviviendo, siguiendo a Yuli y viviendo con ella e intentando ayudarla. Pasamos al año siguiente en el que nos plantea el conflicto de que dentro de la vida de Yuli su expareja, o sea, su expareja ahora la pareja que tenía al principio este chico la ha abandonado y ella ahora tiene que enfrentarse sola a cuidar de la niña. Entonces, se mudan del hotel en el que están a otro hotel distinto aquí está con toda la familia ¿Veis bien las fotos? ¿Lo habéis fluido? Sí Vale Vale Fijaos que... Bueno, fotones todos Entonces, pasa de empezar el proyecto a desarrollar dentro del hotel a empezar a desarrollar a conocer a Yuli y empezar a desarrollar el proyecto sobre una sola persona y ahí van dos años al tercer año pasa a introducirse como estáis viendo completamente en la vida de esta chica ¿De acuerdo? ¿Vale? Y nos cuenta como una parte de la vida en la que la ha abandonado su chico se tiene que ir a vivir a otro hotel que en el hotel no pueden vivir porque está lleno de moscas de cucarachas de insectos y se pasan el día afuera como en los pasillos el problema que tienen con los niños ¿De acuerdo? Del 94 pasa una serie del 95 al 96 no sé por qué lo van poniendo como de repente en dos años pero bueno en el que ya llevamos como tres años y vuelve otra vez a hablar del problema constante que tiene esta chica ¿De acuerdo? En el que se vuelve a quedar embarazada otra vez el problema que tiene de que no puede criar y dar de comer a todos los hijos el problema de que ella es seropositiva y el miedo que tiene de que hay dos de los niños están enfermos de sida cuando nacen otro de ellos no empiezan a pedir ayudas a centros sociales y a centros de asistencia para enfermos de sida y a protección familiar pero no pueden nadie las puede ayudar entonces fijaos el nivel de cercanía de imágenes ¿Vale? De esta parte os voy a contar como la historia y luego hablamos como de las imágenes porque la historia también es importantísima de esa parte de su vida en la que tiene como los niños pasa al 97-98 en el que por un problema de que los niños están enfermos y de unos análisis que les hacen a los niños le quitan a los hijos ¿De acuerdo? fijaos como durante todos estos años ella sigue completamente encima de de este trabajo ¿De acuerdo? vuelven a encontrar las dos porque durante el proceso que le quitan a los niños necesitan encontrar al padre el primero que les abandona lo vuelven a encontrar que también estaba enfermo de sida y está muriendo y vuelve otra vez ella pues lo encuentra consiguen que le firmen los papeles consiguen bueno pues no ir a la cárcel pero pierde la custodia de los niños de esa parte pasa una serie ya del 99 hasta el 2004 en el que cuenta como Julie conoce a otra pareja se vuelve a quedar embarazada como está embarazada les vuelven a dar como alojamiento en otro piso social como empiezan otra vez a vender droga a dejar de medicarse se queda embarazada dentro de ese embarazo pierde en el hospital los médicos deciden chicos tenéis que os voy a silenciar ¿vale? porque es que estoy oyendo como un micrófono todo el rato muy bueno vale vale os silencio el segundo vale dentro de dentro de esta parte de la historia una vez se queda embarazada otra vez da luz el hospital decide que le va a quitar al niño porque vuelve a ser seropositivo entonces deciden que secuestran al niño se acogen al niño se van del hospital con el niño para que no se lo quiten les detienen van a la cárcel salen de la cárcel ¿de acuerdo? fijaos a nivel de de imagen como es un testimonio completamente continuo y real de todo un proceso vital ¿de acuerdo? ella se vuelve a quedar embarazada otra vez que la verdad es que es un desastre a ese nivel ¿vale? de esta parte pasamos otra serie en el que vuelve a la vuelven a quitar a uno de de sus hijos otra vez entonces solo sigue con un niño ya estamos en el 2007 desde 1993 hasta el 2007 fijaos todos los años que han pasado todo el proceso de curro que hay para estar detrás de toda esta historia y fijaos en como Darcy Padilla está presente en su vida y fijaos en la distancia a la que está presente de la vida de Julie o sea ya no solo lo que quiero deciros es que lo increíble de este proyecto es en el momento en el que decides que la fotografía va a ser parte de tu vida empiezas a fotografiar o empiezas a trabajar con una persona dentro de ese trabajo te das cuenta que consigues empatizar con las emociones y con los sentimientos de esa persona que parece como algo básico pero que realmente es complicado o sea no es fácil encontrar un proyecto en el que de verdad se conecta o sea que el fotógrafo conecte a un nivel tan importante con lo fotografiado y dentro de ese punto lo que ocurre es que la vida de otra persona empieza a pasar empieza a formar parte de la tuya entonces esto es como quizá como el proceso antagónico de la abstracción en la medida en la que para mí cada vez que hemos hablado de ese fenómeno y de los autores que hemos visto hasta ahora y de cómo ellos a base de simplificar van van ofreciéndonos imágenes que nos alejan de de lo real desde el punto de vista de lo más fácil o sea de lo más asequible para el ojo y nos ofrecen casi mundos mágicos en el que lo que estamos viendo es belleza pura y en este punto a base de trabajar en vez de simplificar de alguna manera lo que se consigue es o sea hacer que por por ese proceso en el que durante a lo largo de tanto tiempo estás viendo y estás trabajando con con un ser humano consigues hacer o sea formar parte de tu vida entonces parte de su vida entonces es importantísimo la distancia que veáis como la distancia que había por ejemplo os acordáis cuando vimos el trabajo de Trevor Paglen la distancia que había entre él cuando está haciendo fotos y lo que está fotografiando que quizás son como 200 bueno iba a decir 200 kilómetros como 30, 40 o 50 kilómetros y fijaos la distancia que hay aquí entre Darcy y Julie en esta foto por ejemplo y en todas las imágenes que hemos visto hasta ahora o sea no hay una foto en la que haya más de 3 metros de distancia o 2 metros de distancia por decirlo de alguna manera o sea es prácticamente durante 16, 17 años formar parte de la vida de una persona y poder ser testigo entonces quedaos con eso y ahora cuando acabemos de ver la web en plan la historia hablamos como de las imágenes y de la estética de esas imágenes vuelvo a la historia dentro de dentro de todo el desastre que hemos visto hasta ahora en un momento dado aparece como un anuncio en un periódico de internet que es este en el que se busca a Julie en el que hay un anuncio de se busca mira aquí lo podemos leer a una mujer que se llame Julie Ver nacida al día del 73 en Alaska pues si alguien o sea hay un anuncio en el que si te llama Julie y has nacido en esa fecha que te pongas en contacto con otra persona y ella se pone en contacto con la persona de este mail y descubre que es su padre que también se reencuentran aquí también él es ser opositivo y la abandonó cuando estaba enfermo de sida entonces fijaos de repente como que nivel de historia personal nos está contando y después de 25 años el padre vuelve a aparecer para hacerse cargo de ella pero el padre también está enfermísimo entonces se la lleva a Alaska ¿de acuerdo? y dentro de esta historia personal pues se muda con toda su familia Alaska con el padre enfermo hasta que el padre un año después de haberse los llevado a Alaska para cuidarlos muere y una vez muere el padre Julie otra vez vuelve a deprimirse vuelve a consumir heroína y vuelven otra vez al proceso inicial que es que se vuelve a quedar embarazada ¿de acuerdo? la vuelven a decir que inmediatamente cuando nazca el bebé si ella está da positivo en los test antidroga la van a quitar el bebé esta es la carta en la que la vale aquí dentro de ese proceso en la que la están contando que la van a volver a quitar el bebé recibe una carta de uno de sus hijos que habían dado en adopción el gobierno que la habían quitado en el que el niño dice que quiere conocerla y los padres adoptivos del niño escriben la carta para que se pongan en contacto entonces ella tiene a luz a su quinto hijo esta vez no da positivo en los test antidroga y se pueden quedar con él y recibe la visita de uno de sus hijos que le había quitado el gobierno y que habían dado en adopción porque el niño es también está es cero positivo aunque no ha desarrollado el SID vale y fijaos como es otra vez todo el proceso y todas las dudas o sea a nivel de imagen iros quedando con las cosas y ahora vamos a hablar sobre todas ellas ¿de acuerdo? bueno quiero que habléis vosotros sobre ellas pasamos al 2010 en los que ellos ya están viviendo en Alaska ¿vale? en la casa originaria del padre fijaos que a nivel de imágenes es brutal desastre total de bueno desastre total y al final de de este proceso ella vuelve dentro de todo el problema ella denuncia a su pareja en ese momento por maltrato vuelven a quitarle como a los niños y la última serie es que vuelven al final vuelven como a juntar la familia pero ella ya está enfermísima y como podéis ver en esta parte ¿vale? al final muere que esta parte bueno tampoco verla con detenimiento pero ahora es un nivel de tristeza bastante brutal ¿de acuerdo? hasta que muere entonces un segundo que os vuelvo vale os vuelvo a abrir los micros entonces a nivel de estructura ¿vale? antes de hablar de las imágenes que ahora volvemos otra vez al análisis de las imágenes lo que quería era que viésemos la historia y que dentro de la estructura de como ya estructura la historia hablaseis de que os parece el acercamiento que os parece el orden y que os parece el trabajo así visto por encima chicos es brutal ¿no? es a ver Dani es increíble ¿no? se flipa un poco ostras es así el conejo que se ha quejado no es es brutal el trabajo ya por si las imágenes y lo que más flipo yo creo que todo esto es el estar que hemos dicho casi 16 años junto a una persona no sé pretender que vas a hacer un trabajo sobre un hotel sobre la gente que está allí y al final acabar 16 años pendiente bueno no pendiente al lado de una persona y viviendo día a día con ella y aparte vaya día a día ¿no? que tiene sobre todo que estar 16 años ahí sobre todo que yo creo que es una una me imagino que a Darcy le volvería le volvería loca el hecho de que esta mujer se quedase embarazada una y otra vez y con las drogas y no sé qué y con este desastre de vida o sea a mí me produciría un rechazo inmenso yo no sé si conseguiría seguirla por 16 años y Darcy sigue y sigue no no he querido como ahora en el curro de Larry Clark sí que vamos a ir analizando las imágenes uno a una y quizá más la parte de la estética ahora no he querido entrar en nada relacionado con la estética y en nada relacionado con la imagen ¿vale? para no para quedarnos en la parte de ya no tanto en el de una manera egoísta pero bueno ya no tanto en la en la parte de la tragedia que es brutal sino en la parte de del orden y de la estructura de la fotógrafa como ser humano y de cómo se enfrenta a un proyecto con esa dificultad vital y esa problemática que es como una pesadilla constante durante todo ese tiempo ¿vale? lo digo para cuando o sea para que penséis en sobre todo en eso en o sea no caigáis en la parte como del drama porque eso es algo que o sea ahora para hablarlo quiero decir que es algo que el curro para entenderlo y para realmente sentirlo tenéis que volver a verlo despacio y además la web está muy bien ordenada pero se tarda en ver el curro porque realmente hay imágenes que son bestiales y según vas leyendo las cosas pues requieren mucho tiempo entonces son como dos procesos ¿vale? hay una parte en la que el cómo lo sintáis es algo que tiene que ser vuestro porque es un curro tan grande que no o sea necesitaríamos varias clases para abrir esa parte emocional quedaos en la parte de cómo lo ordena o sea vamos a hablar de cómo estructura ese trabajo cómo ordena sus emociones y cómo se enfrenta a ello y a ver qué herramientas o qué que surge en toda la conversación que podemos utilizar nosotros y que podéis utilizar vosotros para estructurar vuestros procesos y para arrancar con ellos ¿vale? Dicho esto no sé a quién interrumpido Alúa me parece No, no, no yo había terminado ya de hablar El trabajo me gusta un montón lo que me pasó con la García Padilla es que la conocí hace poco estuve en Barcelona porque había estado en Perpiñá la última parte del trabajo y en Barcelona en la Virrena exposieron todo que a nivel de exposición fue brutal entonces ella vino y un taller y me sorprendió un montón en cuanto a las condiciones de producción o sea la imagen que yo tenía de ella la imagen que daba era como una pija de Nueva York súper súper pija y no sé que yo todo el rato me estaba preguntando cómo o sea que había ahí un choque súper brutal entonces ella tampoco explicó mucho esas condiciones de producción que a mí realmente me interesan porque hay momentos súper de intimidad hay momentos en que parece que ni siquiera como una imagen voy ayer en la que parece que ni siquiera haya alguien que esté ahí pero no sé me sorprendió cómo esta chica podía entrar en esos espacios porque es que era como que no tenía absolutamente nada que ver con Julie y además parece ser que no fue una relación tan fluida según lo que explicó o sea que costó mogollón dado ese choque de clases o no sé cómo decirlo que la Darcy fuese aceptada en esos espacios como una casa de confianza y luego también me sorprendió como que eran imágenes como muy íntimas y que desprendí muchas de ellas amor y un sentimiento así como muy fuerte entre ellas pero a la vez Darcy me pareció una persona como súper violenta o sea a nivel de cómo ella se expresaba entonces es un trabajo que me resta un montón pero tengo ahí como una enrolita de no sé que me parece un choco muy bestia en las condiciones de producción no sé lo explicable bien va calentando la cosa Olmo ¿qué te parece? la de caña y a muerte a ver yo el trabajo sin saber nada viendo sobre la geografía en el centro de la web lo que hago ahora el es la lo que a mí me pasa en general con el fotoperiodismo con este tipo de imágenes estética no sé que me parece lo que a lo que dice no me parece ahora si lo entiendo un poco más que mi papá lo que a lo que por favor de vista como son capaces de estar soportando eso y haciendo su trabajo y lo pregunto si es porque en fin no tiene esa conexión o no tiene esa empatía o no tiene que se la que uno se papá no pero que lo dices para la friandad de ella o no o que no su empatía sabes que es solo que en una de las fotos me he paro creado y no sería capaz de cobrar cámara y no me sale a lo que a lo que no ha pasado así a mogollón ya pero yo creo que yo creo que después de él yo creo que después de catorce años de estar con esa misma persona tienes tan confianza o como que ya has perdido esa no sé si has perdido pero no sé como que lo haces ¿no? después de quince años cuesta ¿eh? cuesta estamos llegando yo soy fotoperiodista yo soy fotoperiodista y he ido a hacer accidentes mortales y y cuesta cuesta coño ir allí y ver a un muerto y tener que hacer la foto a un muerto ¿sabes? ahí cuesta ahí estamos llegando a lo que a lo que os quería plantear por eso tampoco hemos caído como en el análisis de las imágenes quizá hay que plantearse yo la conocí también la conocí en en Arrelés y estoy hablando con ella junto con mi William Richards como los tres juntos y la verdad es que mi nivel de inglés no es extremo o sea hay muchas cosas de las que no me enteré pero pero me pareció un personaje bastante tremendo lo que estabas diciendo tú o sea de agresividad o sea como de ¿sabes? como un personaje que no era como me imaginaba cuando ves el curro y no la conoces ¿no? entonces por eso quería por eso quería que lo viésemos porque al final parte de la idea del curso es que cuestionásemos continuamente todo lo que vemos y ese proceso básico del fotoperiodismo ¿no? en el que lo que a priori se vende y a priori ves dentro de un texto cuando os podéis meter como en todos los proyectos que hay en la web de Darcy en los que se ve como habla de que todos sus proyectos se utilizan para financiar ONGs organismos que ayudan a las mujeres que ayudan a enfermos de SIDA que ayudan a niños xenopositivos que han sido abandonados por los padres etcétera todo eso que a priori tiene un fin positivo por supuesto nadie lo puede negar luego el propio trabajo o sea el propio trabajo del fotógrafo y el propio trabajo del fotógrafo como un ser humano que está dentro de ese espacio hace que a nivel emocional te conviertas casi en esa persona agresiva que de alguna manera si tu trabajo está sirviendo para para luego conseguir financiar una serie de proyectos sociales a través de unas instituciones que hacen un gran trabajo pero sí que hay un punto en el que como a nivel de humanidad te planteas en el que si de verdad para colaborar con esas instituciones necesitamos que otra persona se meta dentro de la vida de una persona que está sufriendo a ese nivel para compartir ese sufrimiento con esa violencia que es estar delante de una persona con la cámara que al final es un objeto que en sí o sea ya no emocionalmente sino la propia cámara es como un rifle o sea miras por un sitio aprietas como el dedo suena como un clack como un disparo sabía lo que quiero decir entonces hasta que no se veis entonces un poco hay una manera de hacer esos temas ¿no? ¿cómo Olmo? perdón es esa manera yo lo veo que bien esos trabajos son tan potentes que parece que es la manera de tratar esos temas que se va a hacer así no es potente y no va a llegar a la gente o no va a servir de nada yo creo que soy no puede ser puede ser yo voy a hacer conflicto con esa idea y me conozco que es muy potente pero yo no sé yo no sé que es lo que pasa y se puede y se puede y se puede parece que la o sea que insisto en las condiciones materiales porque parece que ya en un momento dado cuando decide que quiere dejar todo y trabajar en el tema de Julie le pide una beca y le dan una beca de estas Yankees que es un pastizal de yo qué sé como 100.000 euros no sé una barbaridad no sé un montón entonces quiere decir que que no es como yo insisto en las vidas precarias o sea yo me veo incapaz de hacer esto pero porque es que no tengo pasta y tengo que vivir de otras cosas que no puedo estar detrás de temas que me parecen brutales pero no tengo tiempo porque tengo que hacer otras cosas o sea que lo veo que está todo muy ligado entonces igual es Olmo es lo que dice que no para hacer esto no hay otra forma pero es que para hacerlo te tienen que dar una beca y dedicarte al 100% y además de alguna forma tener una distancia de clase porque si no te vuelves loco o sea yo creo que que la Darcy o sea precisamente porque no era su espacio podía soportarlo porque es que si no no sé vamos a intentar como irlo simplificando porque al final también creo que para o sea para hablar de Darcy para someterla a una crítica constructiva también sería justo como que estuviese aquí para ¿sabes? porque al final si no lo explica ella hay un montón de cosas que son como interpretaciones muestras vamos a llevarlo con una parte a nivel de o sea algo más sencillo y algo que sí que podamos juzgar como por ejemplo el si yo personalmente sí creo que hay otra forma de hacerlo lo que pasa que creo que la forma para vender el que te den 50.000 dólares para hacer este proyecto son esas imágenes si empiezas a hacerlo de otra forma no le va a interesar a nadie desde el punto de vista de la lágrima fácil a la hora de conseguir una donación una financiación o sea es más fácil que pongas esta exposición y que cuando te paseas por ella cuando acabas decidas que tienes que donar dinero a la ONG que ayuda a estas familias porque está claro que están desechas que no sean estas imágenes y sean otras y bueno te exija o sea es mucho más complicado convencer a la gente ¿no? entonces creo que en eso ella o sea este curro está resuelto de la forma en la que era más fácil venderlo la idea es que nosotros en este curso nos hemos planteado el vamos a analizar estas cosas y vamos a ver si somos capaces de abordar estos temas o de analizarlos y plantear una alternativa a la hora de desarrollarlos ¿no? entonces a mí hay una cosa de todo esto o sea no me parece mal que no haga así o sea no 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 está mal por eso tío es como si nos vamos a analizar la cultura audiovisual de la televisión o de pues programas que son como más básicos o más directos o más crudos o que es lo que ve la gente o sea no me parece mal que eso exista la cosa es que a mí personalmente no me vale como ejemplo para hacerlo yo pero yo creo que igual lo estamos viendo con un poco de perspectiva o sea estamos en el 2014 ella lo hizo empezó en el 93 el SIDA no era algo que estaba muy arraigado a la sociedad no era algo como visto como normal o sea se consideraba que una persona que tenía SIDA ni siquiera podías tocarla con lo cual yo creo que el acercamiento que ella hace en el momento en el que lo hace o sea no sé para mí es totalmente defendible que ahora se podría hacer de otra manera sí seguramente sí eso o sea creo que por eso os decía que no hay que criticarla en ningún momento o sea hay que intentar como analizar si a nivel de imagen por supuesto con la perspectiva del paso del tiempo si a nivel de comunicación el cómo ella comunica esa historia es efectivo o sea lo comunica de una manera eficiente o si lo comunica de la forma que lo comunica que por supuesto es respetable y es un currazo de la hostia luego pese a que ella te pueda caer mejor o peor hay fotógrafos que conozco que me caen como el culo y te tienes que quitar el sombrero o gente porque su trabajo es espectacular sino el que si creéis que ese proceso o sea que se ha seguido con ese proceso que empieza en los años 90 cuando empieza ese fotoperiodismo súper duro de ilustrar lo que hay o sea de ilustrar como la primera capa ¿de acuerdo? y si ese tipo de imágenes hoy se han convertido como en una propaganda del sufrimiento yo creo que el trabajo es brutal o sea es que está súper bien pero yo digo que para a mí me cuesta y tengo resistencia en analizar un curro si no sé las condiciones en que se ha hecho o sea de entrada me 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 crea un rechazo porque o sea me crea un rechazo como fotógrafa y pensando mi propia práctica yo como trabajo me parece brutal creo que ha sido efectivo y que es súper bien ahora yo como fotógrafa lo veo y digo vale ¿quién hay detrás de esto? ¿cómo se ha hecho? ¿de dónde ha salido la pasta para hacerlo? o sea es mi paranoia pero me falta en muchos trabajos de fotoperiodismo ver esas condiciones de producción que a mí sí que me aportan información pero ya y además yo creo que aportan información y es dónde se sitúa la Darcy y dónde ha sacado la pasta o sea no sé igual es muy paranoia ahora pero o sea que yo el trabajo no ¿pero tú crees que hace falta? ¿no? que me parece que te falta ¿no? no sé no sé yo estoy en discordia contigo yo estoy un poco en discordia con lo que hizo en el sentido de que todo tiene que ver con estar patrocinado o sacar un dinero pero de no sé según mi idea o lo que yo pienso es que yo digo que quiero saber quién lo ha patrocinado y esta chica cómo ha trabajado o sea no estoy diciendo que tenga que estar patrocinado digo que me falta en el trabajo saber las condiciones de producción o sea cómo han sido producidos ¿sabes? o sea no digo que tengan que estar patrocinados ni tenga que ser la obra social de la caixa ni nada esto digo que me falta información o sea quiero esta información en el trabajo yo quería decir una cosa este trabajo me recuerda mucho el otro trabajo de otra neoyorquina que es Jessica Dimock que hizo la novena planta no sé si lo conocéis también es un trabajo un trabajo sobre junkies o sea ah bueno lo tienes ahí ese es un trabajo muy horrible también muy crudo muy 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 violento y yo lo utilizo mucho cuando imparto mis clases lo utilizo mucho pues para para contar un poco métodos de fotoperiodismo clásico porque esto es la cosa más o sea más de lágrima fácil como dices tú Arturo y realmente lo que me lo que me me suscita lo que me surge dentro del corazón cuando veo trabajos como estos cantos es si hace falta realmente contar la historia de esta manera a mí cuando cuando por ejemplo cuando me enseñaron los cantos del desierto que es un trabajo que cuenta una historia que tiene una y que y que tiene un montón de matices aquello me me llenó o sea abrir los ojos como madre mía entonces así se puede contar una historia tan real y tan y tan dura y tan cruda como la de estas mujeres ahí has dado habéis dicho como bueno ahí has dado en el clauro una cosa creo que la pregunta para hacerlo más fina es por supuesto un curro respetable al 100% y luego por supuesto por supuesto y además más brutal y además muy emotivo y los dos que este de Jessica Dimo también es increíble pero quizá nos hemos olvidado o sea hemos caído como en la trampa de la pereza que somos súper perezosos todos de no cuestionarnos a la hora de analizar una imagen y de verla se puede hacer de otra forma y se puede hacer mejor y creo que eso es salvo o sea por ahí tiene que ir no por el que o sea por hablar de son currazos pero el que a nivel de efectividad y a nivel de de periodismo visual se puede hacer mejor para que esas imágenes sirvan a la humanidad de otra manera entonces se puede se puede Arturo pero déjame que te digo una cosa que también pienso yo yo a mí me parece que es súper loable el trabajo de esta gente es que es su estilo de trabajo es su manera de contar la historia a mí lo que me pasa a mí es que no me interesa este estilo me interesa me llena el corazón otra manera de contar una manera más no sé o sea que no sea tan clara tan tan la tan la imagen directa pragmática exacto en la cara de sabes como un un tortazo en la cara sabes no sé pero no crees que esa manera es pero no crees que esa manera es más más real a la hora de contar o más verdadera por así decirlo no ni más ni menos no creo no creo que ninguna de las dos maneras o cuatro o cinco maneras que puedan haber de contar una historia sea más cada uno tiene su manera de contar no lo sé exacto exacto por eso digo que la manera que cuentan estas mujeres Jessica y Darcy son o sea absolutamente válidas y yo las respecto que te cagas me habría encantado también poder trabajar así a mí me parece más accesible para el público más accesible exacto exacto sí 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 es más digno me parece bien a mí lo que dice no me parece el puntazo es como cómo consigues hacer eso y por qué ¿no? imagínate toda la fotografía de prensa el periodismo internacional que conocemos por ejemplo del ébola por poner un ejemplo ¿por qué conocemos cosas del ébola? y de dónde nos llega por qué ¿no? claro entonces os quiero preguntar que es es bastante guapa ahora lo estoy pensando y es como una locura hablamos o sea hemos hablado de que por ejemplo ¿me oís? sí ah vale vale y a veces se queda oigo como un vacío hemos hablado oigo un vacío no no es que estoy como menopáusico que tengo como calor frío frío calor y a veces no sé si así he jodido como los cascos o no esto es sinestesia tío sí esto energía estoy ahora si me viese aunque estoy mal estoy como enrabietado al máximo hablamos de que todos los y las artistas que hemos visto hasta ahora nos plantean la idea de que tenemos que tener fe en ellos cuando leemos lo que nos dicen que estamos viendo que es como solo la frase es como guapísima entonces nosotros como sociedad estamos como continuamente y ahora más que nunca la historia del hombre exigiéndole al organismo público y al gobierno que es que lo está escribiendo Sose ahora la parte de las condiciones y la producción estamos exigiendo facturas a donde va nuestro dinero por qué se hacen ciertas cosas cómo se hacen ciertas cosas y a eso lo llamamos exigimos transparencia como concepto social que ahora está como en la boca de todo el mundo entonces si de alguna manera hemos perdido como la fe en la imagen o sea en el periodismo visual pese a que la imagen como arma visual cada vez te está cobrando más peso y el peso que tienes es espectacular ¿creéis que para para recuperar esa fe en el periodismo y en la integridad del periodismo y en lo que estaba diciendo Olmo ahora y en lo que hablamos el otro día del fake ¿por qué nos llegan cierta información solo de información de ciertas informaciones y joder cómo llega esa información y cómo se consiguen esas cosas ¿no? ¿habéis visto el vídeo de esta semana del niño en Siria que parece que lo disparan que evita como ¿sabéis que es un fake? Sí Es como guapísimo pues antes me he visto en una entrevista que entrevistan al autor que es un artista noruego le dicen que tiene que retirar el vídeo y pedir perdón y él dice que ¿por qué va a pedir perdón? que es lo que le gustaría saber es cómo se consiguen muchos de los vídeos que hay realmente en Siria cuando es imposible entrar en Siria muchas veces por ningún sitio ¿no? cómo o sea qué dinero qué financia a que vaya un periodista qué periodista es el que lo hace por qué lo hace cómo ese medio de comunicación y por qué consigue esa información cuando muchos de los vídeos no están firmados ¿sabéis? como plantea un montón de preguntas entonces dentro de todo esto ¿creéis que quizá para recuperar esa fe dentro de ese nuevo periodismo visual o de un periodismo visual que de alguna manera sea transparente y que no genere ningún tipo de conflicto deberíamos de igual que exigimos como un decálogo decálogo aunque puedan ser 50 un decálogo público de transparencia exigirnos ese método de trabajo o sea yo pienso ahora por ejemplo me he presentado al fotopress con el trabajo del vertedero no sé si creo que casi todos más o menos lo habéis visto lo conocéis y no tenemos un puto duro el fotopress sería la hostia si nos lo diesen pero la Caixa es una de las empresas que está financiando a la empresa de On Record que es el que está acabando con toda la o sea con el país entero porque no solo es la pescadilla que se muerde a la cola al final entonces hemos hablado de hostia como Dios mío que hacemos de vale necesito currar pero vale cualquier condición o para empezar realmente a cambiar ¿sabéis? como esa idea o sea esa imagen igual que ahora está de moda lo ecológico y la comida ecológica que por supuesto es respetable y para creer que esa comida es sana y no nos están envenenando le exigimos un certificado y ese certificado exige transparencia a la empresa que genera esa comida o que prepara o que planta esa verdura esos animales etcétera para que la imagen vuelva a ser o volvamos a tener fe en esa imagen de periodismo por supuesto luego el arte no estoy entrando dentro de eso sino dentro de periodismo 100% de ilustrar una realidad ¿creéis que hay que o sea tiene que aparecer como ese certificado en el que se cumplan una serie de o sea en el que se controle el cómo y el porqué así eh yo me pregunto si es necesario recuperar la fe o sea necesitaría que el periodismo y la prensa y la fotografía de prensa tengan que tener ese papel que han tenido hasta ahora si es necesario yo eso lo duro no perdona que no te he oído todo lo demás es relativo puedes necesitarlo si tú quieres ser más honesto pero si tú te vas a llamar a ti mismo periodista o fotogrodista y decir que tus labores es fundamental para la sociedad para la democracia y tal evidentemente la cuestión es si necesitamos que alguien diga oye yo soy fundamental para la democracia con mi medio de comunicación o mi forma de comunicación ¿qué opina la Lucía? ah está está haciendo unos cagatíos una familia de cagatíos son unos troncos que dan regalos que creéis que yo que hay que recuperar la fe el fin de semana por casualidad perdón perdón no, el fin de semana por casualidad había un documental antiguo de televisión española sobre sobre los los primeros saltos de la valla de Melilla las pateras es una un documental está en la parte de documentales de televisión española online súper fácil de ver y se llama La última foto no sé si lo habéis visto alguna vez habla de un de un tío un fotógrafo creo que catalán no me acuerdo su nombre fotoperiodista que hizo una de las primeras fotos a pateras llegando a cruzando el estrecho y y el tío bueno le hacen una entrevista y él sigue pues toda toda la cuestión de la migración en pateras en saltos de vallas en cayucos va a canarias entrevista a gente relacionada con la inmigración etcétera derechos humanos bueno esto es muy televisión española muy clásico muy periodista hablando etcétera y y hay un momento que me me pareció bastante que además sería muy útil que todos todos de este grupo lo viesen porque el tío va llora el fotógrafo diciendo yo no sé para qué servirán mis fotos pero por lo menos la gente está viendo lo que está pasando o sea con esta simpleza el tío cree que está siendo un héroe al fotografiar todo aquello al mostrar todas las realidades que está mostrando de la manera que mostra pero cuando llora la sensación que tuve yo es que cuando llora el tío está sintiendo o sea el tío está absolutamente ajeno de lo que de lo que ha fotografiado llora por sí mismo llora porque porque no cree que aquello que esté haciendo sirva para nada ¿no? es un poco la sensación que me dio estaría igual que lo viésemos todos este o por lo menos una parte de eso igual lo lo subo para que para que podamos verlo porque es como una ¿sabes? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hacemos eso? ¿y por qué? ¿y por qué hace falta que se haga eso? ¿por qué hace falta que se cuenten las historias de esta manera? Olmodo ¿necesitamos guías? ¿cuenta eso? A ver yo lo que creo es que los medios tienen un papel importante porque es eso necesitamos que nos cuenten qué está pasando y que nos analicen la sociedad o sea qué ocurre o sea se leen mucho más las columnas de opinión que los artículos muchas veces yo creo que se sabe como necesitamos guías por como nos han educado tenemos un profesor de pequeños nuestros padres yo creo que los medios vienen a hacer un poco ese papel que no se supone que no es el político que le está dando la moto es un medio que se supone que es neutral que luego no lo es ¿no? yo creo que se mete en ese papel mogollón de periodistas que me parece vamos a mí eso sí me indigno pero encima pues eso con medios tipo el diario tal que encima se financian con banque y cosas así y que vende como que es necesario porque es necesario para la democracia que haya periodismo que se ha quedado con los bancos y cosas así vaya a ira de olla todo o sea ¿por qué? y la gente lo sigue necesitando y sigue dando pasta y sigue ahí como venga yo mismo me suscribo a periódicos y digo ¿por qué? Isma bueno yo es que no sé creo que el tema ha degenerado yo lo que quería decir era que que bueno o sea básicamente si tú te dedicas a a a la fotografía yo creo que el caso claro de esta dualidad es Jim Natsway que también tiene un un vídeo donde explica pues que él no está financiado pero él sí que vende sus mega fotografías que no tratan de otra cosa que la pobreza y el hambre en África y sobre conflictos visualmente increíble pero es verdad que no vive del hambre o sea no vive de de la nada entonces no sé o sea si tendría que explicarlo pues pues bueno ya está la moral y la ética de cada uno claro y ahí explicar cómo se cómo se vende o cómo qué hace para para subvencionarse sus viajes sus imágenes y claro y ahí vamos al punto en el que vale quizá lo de la fe es excesivo aunque yo sí creo que hay que recuperar la fe en muchas cosas soy politeísmo a tope pero pero me ha gustado lo de los guías casi lo veo mucho más equilibrado sí creo que necesitamos guías necesitamos un montón de guías para un montón de cosas entonces creo personalmente que una persona como Nachway por ejemplo que todos hemos visto ese docu y como muchos otros que se dedica durante 30 años a ver ese nivel de sufrimiento lo que estaba diciendo Dani ahora vas a ver un muerto y nunca es fácil pese a que hayas visto 50.000 ni hacer fotos creo que es una persona no está sana emocionalmente eso creo que podríamos estar de acuerdo o sea lo mismo no estoy de acuerdo pero creo que en general estaríamos de acuerdo que una persona que se dedica a eso durante todo ese tiempo tiene un montón de déficit emocionales de la hostia esa persona está preparada para ser un guía una persona que tiene ese problema emocional o esos problemas emocionales o ese enfrentamiento o ese ritual de lo que hace es lo que hace porque tiene que hacerlo pero lo está haciendo a costa del sufrimiento de la muerte y del dolor de los demás estamos todos mal todos estamos tratados realmente no especial quiero decir que yo la enfermedad mental es intrínseca a la sociedad en que vivimos entonces yo creo que cada uno de alguna forma tenemos que tener mecanismos de trabajar qué está pasando no sé el máximo ejemplo son los psicólogos que son los que están más necesitan antes terapia ¿no? el psicólogo como el psicólogo en micro en la sociedad necesitaría terapia por supuesto pero yo creo que todos yo creo que no es tanto un tema de moral como a mí cuanto menos prohibición es mejor cuanto menos cada uno a su bola con su moral con su religión pero sí que insisto en que a mí lo que me falta es dado que no quiero como censurar ni reprimir ninguna práctica pero que sean honestos y que me expliquen esto como lo han hecho o sea no aspiro a más por así decirlo por eso yo insistía en lo de las condiciones de producción a mí de entrada pues mira si en el diario que todos sabemos pues cómo se financia no sé hay reportajes pues que a mí me han servido pero yo quiero saber de dónde sale esta apuesta quién es la persona que me lo está explicando incluso quiero saber qué equipo tiene o sea qué técnica está utilizando a ese nivel o sea prácticamente como aplicando una metodología científica no sé periodismo mira lo digo así como que me río pero porque me mola mucho porque es como hay que llamar al curso periodismo visual sostenible que nunca lo había pensado y en el fondo es o sea es muy importante y nunca había caído dentro de eso ¿veis mi pantalla chicos? sí sí vale os quería enseñar en contraposición creo ya para luego seguimos pero para ver lo último que es quizá lo más importante en contraposición a todo este conflicto el trabajo de Larry Clark de Tulsa ¿lo conocéis? no sé si veis si miráis como en mi pantallita o sea donde se me ve ¿vale? el libro ¿de acuerdo? que creo que responde a muchas de las dudas o a muchos de los conceptos que estamos desarrollando ahora a nivel de producción de cómo trabaja cómo se financia el trabajo cómo Larry Clark evoluciona como autor pese a que luego en un momento dado de su carrera creo que se vuelve loco pero bueno eso también es cosa suya que no es cosa nuestra y cómo trabajando un tema similar que es el tema de la droga y el tema de la juventud en Estados Unidos cómo al trabajar en un libro y en el formato libro ofrece quizá una ofrece simplemente la idea de que lo que está es contando una historia y narrando como una historia y mezcla o introduce dentro de la narración ese nexo y ese vínculo que hay entre la fotografía que debería haber detrás de todas las fotografías que es el ir o sea el según no sé ni cómo explicarlo lo tengo como en la cabeza pero como absolutamente imposible o sea como en vez de irse convirtiendo cada vez en más periodista y en más fotógrafo como le pasa a Darcy Pailla que empieza haciendo fotos a un metro de distancia de Yuli y acaba haciendo fotos que tiene la cámara dentro del ojo cuando está en la cámara o sea cuando está en la cámara ya casi muriendo Larry Clark al contrario de Darcy Pailla cada vez se va alejando más de la fotografía y de lo fotografiado hasta que llega un momento en el que deja de hacer fotos que eso me parece como un nivel superior ¿conocéis las pelis de Larry Clark? Ken Park Kids brutales es el mismo ejemplo de compromiso o sea Larry Clark durante 30 años ha trabajado sobre lo mismo ¿te vas Noé? Sí os había costado interrumpirte que ya es hora de cenar para Lucía vale 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 un beso muy fuerte lo que os estaba diciendo durante 30 años Larry Clark le dedica su vida al mismo concepto que es hablar sobre la juventud y sobre la juventud desarraigada de Estados Unidos y el problema de droga pobreza y violencia y desarraigo familiar y fijaos como dentro de ese proceso empieza haciendo fotos a través de la fotografía hay una entrevista en la que dice que cuando hice este libro se dio cuenta que no podía ni quería seguir haciendo fotos y que empezaba a hacer quería seguir con el tema pero que no podía seguir haciendo algo real sino que quería empezar a trabajar dentro de la ficción con conceptos reales porque no podía seguir con o sea no podía seguir viendo ese nivel de sufrimiento y ofreciendo ese nivel de sufrimiento prefería ofrecir sufrimiento dentro de una ficción o sea dentro de que son actores que están ficcionando ese sufrimiento que enseñarlo de una forma real entonces de alguna manera ahí ya respondí a una de estas preguntas o sea uno de los conceptos que estábamos hablando que sigue trabajando pero para protegerse y quizá también para proteger al observador cambia ese punto y empieza a hacer ficción que creo que como cuestión es bastante interesante y luego dentro de la realidad que ofrece fijaos como en vez de hablar de un tema que le es o sea de una persona que conoce en un momento dado él habla sobre su vida sobre su círculo o sea sobre sus amigos y sobre su familia que como concepto y como quizá acondicionamiento moral es como diferente o se podría encontrar como diferente ¿no? no es lo mismo meterte en la familia de los demás o de otras personas que hablar de tu familia y de tu vida y de de un problema que tú estás viviendo y que él como joven estaba viviendo en ese momento hacía fotos pero era un yonki más y era uno más con problemas de violencia pobreza sin familia y dentro de la droga ¿de acuerdo? entonces quizá como concepto visual y como concepto ético que creo que es importante que pues como ahora debatamos estas cosas porque muchas veces se olvidan o se obvian y son importantes él resuelve bueno no es que otros no lo resuelvan sino que hace el trabajo mucho más redondo ¿conocéis este curro? ¿cuál es? Tulsa de Larry Clark sí, sí, sí vale a ver el único texto que hay dentro de o sea lo que se podría decir del libro y el único texto que explica algo sobre el curro está al final de acuerdo la trasera que fijaos como el titular ni siquiera es un texto que o sea que escriba él sino que es un texto que escriben sobre o sea una nota de prensa que escriben sobre cuando él saca el curro ¿no? y el título de The State Imported on an American Tragedy ya casi que perdonad que me he perdido vale que lo hice todo entonces el curro se llama Tulsa Tulsa es el nombre del pueblo en el que él vive que es donde se desarrolla todo el curro ¿de acuerdo? aquí tenéis como ya tenéis el vídeo subido ¿vale? o sea que luego os lo podéis ver con tranquilidad os lo recomiendo que este libro lo veáis 50.000 veces porque para mí es un manual tanto a nivel de desarrollo de todos los conceptos que hemos debatido ahora como a nivel de edición el libro o sea me parece como el libro en sí mismo me parece un manual o sea es un libro que todos deberíamos de tener en la mesilla de noche de fotógrafos y luego lo quito para deciros otra cosa que es súper guapa y es que cuando él firma el contrato con la editorial del libro esto es como algo bastante desconocido una de las cláusulas que él introduce dentro del contrato con la editorial es que la editorial nunca va a especular con el precio del libro de manera que el libro vale o sea tiene el mismo precio ahora que el mismo año en el que se publicó que me parece algo brutal en un mercado o sea si os metéis como en el mercado del fotolibro actual y ese boom de fotolibro que estamos viviendo ahora en el que hay libros de foto que los puedes comprar el primer mes que salen por 30 euros y ese objeto se genera no para difundir una idea sino para especular con ella como obra de arte o de coleccionismo y a la semana o al mes de haber salido ciertos libros su precio se ha multiplicado por dos y a los meses se ha multiplicado por incluso algunos por cien entonces a nivel incluso ese concepto que es importantísimo como etiqueta de origen de calificación de origen él introduce esa cláusula dentro del contrato que me parece que es digno de mencionar y digno de saber y además eso por reyes os recomiendo que os metáis en Amazon y me parece que estamos el año pasado como le regalé a un colega por 17 dólares me costó con un gasto en el millo y todo o sea que por 15 euros mándamelo a Ibiza mándamelo a Ibiza Arturo por reyes oigo una voz así de fondo pero no sé a Ibiza hay descuento en gastos de envío Dani así que ya sabes vale yo si no podéis os lo reproduzco para que lo tengáis en vídeo pero bueno que para que lo supieseis entonces incluso a ese nivel el compromiso de Larry Clark en este caso es otro luego ya os digo luego según se ha hecho mayor se ha ido volviendo loco hasta nivel de la locura total es un personaje bastante importante pero todas sus películas y todas las cosas que hace y como financia las cosas tienen ese nivel de ética y ese nivel de transparencia o sea es bastante increíble entonces empezamos con el libro vale tú 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 me hacemos habla de que es la historia de de su vida empieza en 1963 y fijaos en la época en la que él hace este libro nadie había hecho algo así como ha dicho antes Sigma que tenemos que juzgarlo todo con perspectiva poneros en la perspectiva de que en este momento nadie había hecho esto había muy pocos libros de fotografía y los pocos que había eran catálogos de fotografías no eran libros en los que se introdujese un concepto de narración y por supuesto Larry Clark cuando empieza a hacer este trabajo tiene me parece que 19 años no lo sé seguro pero apostaría que entre 18 y 20 años y su nivel sociopolítico y cultural es bajo o sea no tiene ni acceso por supuesto a libros de fotografía para entender edición ni a ni a cultura fotográfica simplemente tiene una cámara de fotos consigue a través del trabajo de un familiar suyo descuentos para comprar los carretes y para revelarlos y empieza a hacer fotos de su vida entonces empieza empieza presentándonos como en esta doble página como a dos de los personajes principales que van a desarrollar o sea que se desarrolla cuya vida se desarrolla en el libro y que son dos personas importantes para su vida y aquí de golpe a ver si desaparece desde el play estáis viéndolo que me rayo un montón cuando en esta parte ya empieza a hacer juegos de edición si os fijáis como introduce cuatro imágenes en las que de esta esquina de la superior derecha a la superior izquierda unos se miran a los otros este mira hacia arriba este mira hacia abajo y los de las esquinas superior izquierda y inferior derecha salen fuera del libro y empieza a introducir juegos o sea dentro de la edición empieza a introducir los primeros juegos visuales o los primeros juegos sinestésicos y lo podemos decir así vamos a utilizar la palabra hasta un montón dentro del juego para que el observador entre y salga del libro manteniendo o empezando con ese juego de hasta que punto lo que estás viendo es puede ser o sea podía ser tú eres tú o eres culpable o estás viendo o estás viviendo dentro de una sociedad en la que esto está ocurriendo todo dentro del tema o sea dentro de estas cuatro o sea dentro de esta doble dentro de estas cuatro imágenes aparece el concepto del espejo conjunto con la identidad con el conflicto de identidad con el espejo roto la duda o sea a nivel de imagen fijaos como un tipo con 19 años empieza a fotografiar y empieza a buscar cosas hostia que a nivel visual son bastante avanzadas y sobre todo empieza a abstraerse introduciendo conceptos dentro de las imágenes de una forma salvaje que es por ejemplo algo que no ocurre dentro del curro de Darcy sino que ella sigue siempre sigue con esa misma historia de que lo principal dentro de de su historia es Julie en este caso Larry Clark lo que nos lo que va planteando no es solo el que a nivel visual estamos viendo la tragedia de su vida y de su familia y de sus amigos sino que dentro de las imágenes introduce iconos que nos hablan de que o sea de que factores generan y están detrás de esa tragedia ¿de acuerdo? no solo no solo los hace a ellos culpables sino que como ya veréis ahora habla de que detrás de ellos hay unas cuestiones como en esta imagen por ejemplo que se repiten continuamente que casi que son los causantes de que ellos no puedan salir de esta situación entonces esos iconos son las armas o sea el arma de fuego como icono por supuesto mítico y místico dentro del imaginario colectivo de Estados Unidos luego siempre está la figura se repiten un montón de imágenes la figura de Jesús como mártir no habla de la iglesia sino habla del concepto de mártir y dentro de ese concepto hay muchas imágenes en las que no introduce una cruz o un retrato o una imagen de Jesucristo pero sí que fotografía a sus colegas en situaciones que simulan la vida de Jesús ¿vale? y otro de los iconos que repite continuamente aparte de la jeringuilla que es como el instrumento que utilizan para drogarse es la bandera de Estados Unidos entonces fijaos como empieza hablando de los personajes o les pone nombres a esos jóvenes que como concepto casi es como absurdo porque luego hay muchos que se repite que no les pone nombre pero empieza poniendo como el año en el que se desarrolla la historia son jóvenes y les pone nombre para que no sean personajes desapercibidos dentro de o sea siguiendo empieza hablando de que es un problema de de o sea que hay algo por detrás de la droga y es ese problema psicológico de quién son y de cómo se representan a ellos mismos y cómo se ven y ese problema de antes lo he dicho y ahora no me sale la palabra alguien me echa una mano bueno como ese conflicto de personalidad y de bueno sí como un conflicto de personalidad sigue introduciendo como el factor de la religión y como en esa américa profunda la religión casi es como el enemigo de la ciencia y dentro de esa enemistad con la cultura acaba arrastrando a la incultura y la incultura a la pobreza a la sociedad dentro de esa parte introduce en la tercera página el concepto del arma como icono de acuerdo y además como un arma que si os fijáis está como la escopeta casi como hecha a mano es como de juego y como él está jugando que eso es otra cosa que es muy importante y que vais a ver en el libro como él muchas de las fotos que aparecen son fotos durísimas y luego en la otra mitad de las fotos ellos están jugando como de alguna manera diciendo que estamos viviendo una tragedia en la que ellos forman parte pero que nadie les ha obligado a formar parte de esta tragedia sino que su modo de diversión es la droga y la droga les arrastra la tragedia entonces fijaos como en esa parte ahora veréis como imágenes como cambia ese concepto y como en contraposición al curro de la sipadilla que todo es una tragedia constante la que el único momento en el que no es tristeza es cuando está dando a luz que no hace más que repetirte la idea de que cada vez que se queda embarazada no vuelve más que a complicarse la vida aquí ellos hay imágenes en las que están drogándose y es una tragedia y luego imágenes en las que están de fiesta y se están divirtiendo ¿vale? fijaos como introduce de repente como es interesantísimo como introduce el papel de la mujer y de las jóvenes de aquella época y de cuál es el rol que juegan dentro de su grupo de amigos introduce por primera vez el icono de la jeringuilla ¿vale? y la secuenciación fijaos que esta doble página es brutal ¿vale? entonces dentro de que nos ha hablado del factor religioso del arma o sea ya te pone como en cuando empieza el libro ya te pone como en el te centra en donde se va a desarrollar la historia y cuáles son los factores sociopolíticos y culturales de las personas que van a desarrollar esa historia introduce el factor de el factor negativo o el desencadenante de la tragedia ¿vale? y fijaos como lo que os decía como según van pasando las páginas va repitiendo ese o sea va repitiendo esa serie de iconos el religioso el arma la bandera la jeringuilla como elementos que de alguna manera están por encima de la historia que estamos viendo y que de alguna manera como diciéndonos que esa historia alguien está haciendo un ruido de la hostia chicos vale ahora y como esa historia como esos elementos van a hacer que la historia se repita en el tiempo ¿de acuerdo? y fijaos esta foto casi que es como un estigma o sea el estigma de Jesucristo o sea como la herida en la muñeca en la mano cuando le crucifican hostia como a nivel de o sea a nivel estético a nivel de composición a nivel de chicos tengo que silenciarlo este vale venga fijaos como a nivel de estética hostia empieza a como ofrecer de alguna manera como las cosas de otra manera creo ¿vale? y como a ver vale y como lo que os decía antes como llega a este punto en el que de una manera muy simple y muy eficiente nos ha mostrado un montón de factores que hablan de esa tragedia de ese sufrimiento del desarraigo del problema emocional de su vida y de los jóvenes americanos que forman parte de ese grupo social y como en vez de seguir con esa con esa línea de trabajo de la tragedia constante como vuelve o sea como de repente introduce el concepto de fiesta ¿vale? que le veis aquí que están como pinchándose todos como de fiesta todos como divirtiéndose fijaos como vuelve como a repetir otra vez como aparece otra vez la foto de Jesús como rompiendo esa parte en el que no es decir pobrecitos sino que se les ve conscientes de que saben lo que están haciendo y en este momento se están divirtiendo cuando están haciendo o sea cuando están haciendo esta acción entonces dentro de ese punto rompe con lo que hablábamos antes de rompe con ese concepto de lágrima fácil y de victimizar a una persona que ya de por sí es una víctima ¿no? y otro punto más en el que habla de vale quizá no se trata tanto de o sea no se trata solo de hablar y de y de buscar la justificación de por qué el fotógrafo lo hace sino que también es justo hablar de por qué o sea qué circunstancias han llevado a una persona a esa tragedia y si no hay que hablar de esas circunstancias uy perdón de esas circunstancias para que el observador tenga pleno conocimiento de o sea de dónde viene esa historia y por qué ha ocurrido vuelve otra vez a trabajar luego él trabaja mucho en todas las pelis diferencia mucho o sea es súper duro con o sea el rol de la mujer en en todas siempre es o sea siempre es súper duro dentro de que las las o sea siempre para mí las pone como a ver cómo lo digo o sea como las guerreras dentro de dentro de todas las historias o sea en todas sus películas y en este curro en ningún momento aparece un hombre que parezca que está ofreciendo una solución al problema siempre es la mujer la que más está sufriendo y la única que de alguna manera intenta más en las pelis en el curro o sea en el libro ahora solo al final pero sobre todo en las pelis como las únicas que plantean como una alternativa o una solución al problema que están generando continuamente los hombres dentro de que aquí si os fijáis vuelve como este juego casi como divino o sea con la luz de como ya está esperando que luego se vea que le dé a que luego se siga que le dé el chute de heroína ¿vale? dentro de esta parte fijaos como de repente rompe esta doble página para mí es la mejor doble página que se ha hecho en la historia de los libros de fotografía fijaos como rompe con esa procesión en la que está hablando de de dónde se realiza o sea dónde sucede esta historia quiénes son los personajes que la forman por qué sucede qué factores hay detrás y habla de una consecuencia y fijaos a nivel de edición cómo es espectacular cómo él o sea según empezamos a leer en la izquierda cómo él la está mirando a ella fijaos en la línea fijaos cómo ella mira al bebé cómo el bebé nos mira a nosotros al observador y cómo luego está escrito en la parte de atrás como muerta como concepto sin la necesidad de de una fotografía de ella muerta o de fotografiar ese sufrimiento familiar que por ejemplo en el caso de o sea podríamos decir que esta esta doble página es como un resumen de todo el trabajo de de Darcy Padilla de alguna manera que es el crear una familia constante el desarraigo de esa familia porque los que están creando la familia no tienen o sea están viviendo en una tragedia constante y cómo esa historia acaba con la muerte de la persona o en este caso de la mujer que es la que ha dado la que está creando esta vida y ya dentro del curro en el 68 empieza a introducir allá no le valen solo las fotos y empieza a hacer super 8 o sea empieza a hacer pequeñas piezas de vídeo sobre su familia o sea sobre sus colegas fijaos está como o sea como los frames como de la vena es como increíble ¿no? cómo empieza cómo la foto no le es suficiente cómo empieza a hacer vídeo que es casi como el proceso que hemos o sea que hemos vuelto a vivir hace nosotros actualmente con el concepto del multimedia y con el concepto de empezar como a hacer vídeos de que parece como que de repente la foto no ha sido suficiente tenemos que empezar y se vuelve otra vez al vídeo con ese concepto de que en el audio y en una narración continua hay más información que simplemente en una imagen ¿de acuerdo? entonces empieza como a poner una serie de imágenes en las que no hace en un cap cuenta qué es lo que estás viendo pero siempre aparece el icono de la pistola aquí le están pegando un tiro a uno de los colegas ¿de acuerdo? y cómo rompe chicos uno de vosotros está haciendo ruido necesito que lo silenciéis por favor que es súper difícil y fijaos cómo rompe otra vez con ese concepto de o sea de introducir la parte de las series o sea de los frames de vídeo dentro del libro y cómo de una manera distinta a cómo hemos visto en el curro de Darcy fijaos esta doble página cómo habla de la tragedia de este que luego en varias entrevistas él habla que es uno de sus mejores amigos cómo en vez de en vez de fotografiarle como una víctima cómo lo fotografía o sea cómo habla de él y cómo expone su imagen de forma pública dentro del dentro del libro pero de alguna manera sabiendo que el libro o sea que la imagen de su colega se iba a perpetuar en el tiempo entonces es casi como el plantearse cómo quiero o sea cómo de alguna manera quiero que se refleje la vida de esta persona a través de mi trabajo que es que de alguna manera es algo de lo que hablábamos antes que también tenemos que pensarnos cuando vamos a hacer fotos y que por ejemplo en el trabajo de Darcy Padilla vale es una tragedia constante pero creo que en ningún momento ella se plantea el cómo quiere que recordemos la vida de Julie independientemente de que sea una tragedia o no hay muchas formas de tratar a una persona y de retratar a una persona y de retratar su memoria y fijaos esta página con la frase de la muerte es más perfecta de la vida la nota de muerto y el año en el que está muerto y la imagen a forma de memoria casi como de alguna manera es como o sea como recordarlo con honor el joven con el arma que muere en Estados Unidos y el reloj que como icono es guapísimo que con el brillo de la luz que hay en la habitación no se ve la hermanecilla simplemente es como un reloj que brilla casi como que no tiene tiempo o sea no se ve el tiempo como algo atemporal viniendo a decir que esto va a seguir ocurriendo mientras Estados Unidos siga siendo como es aquí rompe completamente con con la idea de imagen y en el 71 empieza luego tiene otras series de fotos que las tienen por ahí perdidas que es complicado verlo pero bueno os las buscaré en las que introduce el texto introduce ya no solo como el retrato y lo que está ocurriendo sino como modo de ficción que también eso sí estaba en la parte de Adas y Padilla con todo el tema de todos los textos por los registros el tema de documentos etcétera pues a nivel de documento empieza a introducir frases que escriben empieza a introducir como perspectivas en el que de alguna manera fijaos como la ventana y el colega está como mirándonos a nosotros como nosotros le estamos o sea nosotros estamos fuera mirando la casa y ellos que están dentro nos están mirando a nosotros también como idea de lo veo como un punto en el que te obliga a reflexionar sobre si estamos haciendo turismo o estamos haciendo o sea hasta qué punto como ese bollerismo sobre el sufrimiento de los demás no hace que no seamos como capaces de ofrecer soluciones a ese conflicto y aquí fijaos como también como a nivel de fotos brutal como mete la bandera como idea de ese país de acuerdo y como es este es el mismo o sea es como la misma persona pero como se está disparando como a sí mismo con ese concepto otra vez de Estados Unidos el arma la juventud la violencia vale y como después como de de este juego como él vuelve como a hablar de fijaos como accidental gunshot gun como se dispara por error pero como se pasan fijaos que los ves con el arma y es como vale o sea que es una tragedia pobreza están metidos en droga se dan súper violentos pero cuando están cuando él está con ellos como están jugando continuamente con el arma igual que antes jugaban con las jeringuillas os acordáis y como ese juego lleva como o sea ese juego con el arma lleva al mismo accidente que les lleva el juego con la jeringuilla o con la heroína y aquí lo que os decía antes como empecé a introducir como al principio la imagen ¿os acordáis de la doble de una chica que está como mirando a la cámara y luego mira como a la lámpara o sea como al chico como esperando a que le dé como la jeringuilla pues como después de eso o sea como pone casi que o sea y además esta foto hostia a nivel de imagen también es brutal como vuelve a introducir otra vez como el papel de vale ya le está dando como la jeringuilla ¿vale? y luego después de darle la droga como introduce el concepto del maltrato y rompe ¿de acuerdo? esta foto también es súper violenta y fijaos como no sé si os acordáis que el que estaba en la bañera al principio ¿de acuerdo? que tenía como el tatuaje del corazón o ahora cuando acabe como volvemos como es el mismo colega de alguna manera como se pasa la vida fotografiando a la misma persona ¿vale? entonces dentro de eso fijaos como ofrece rompe completamente otra vez o sea fijaos como introduce al principio la historia de repente como los frames de la super 8 rompe la narración como vuelve otra vez cuando acaban los frames a introducir otra parte de la historia y como de repente pasa y hasta ahora todo el curro ha sido pasas páginas fotos 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 ¿de acuerdo? y como de repente aquí rompe y empieza a dejar como una página en blanco a la izquierda solo una foto a la derecha ¿de acuerdo? la que vuelve a aparecer como su colega con el corazón o sea lo localizas porque ves como el mismo tatuaje ¿vale? pinchando a la chica como de esa acción de de ese juego de ese juego sexual con la jeringuilla en esa imagen vuelve a esta imagen en la que joder casi parece como este como la Virgen María ¿sabes? y como hostia la luz justo con cuando está embarazada sobre el vientre que es como espectacular como esta imagen pasa esta como de aquí pasa aquí ¿vale? y como una vez con ese juego de pam 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 como rompe y como sigue de repente o sea como rompe con esa historia de esa tragedia y esa historia de muerte y de la consecuencia o sea de como ese juego o lo que para ellos es un juego en ese momento tiene una consecuencia tan brutal y como para no seguir con esa idea y esa tragedia vuelve otra vez a romper y de repente salta otra historia en vez de continuarlo en la que ellos se ven o sea en la que ese juego y esa tragedia generan la vida de esas personas un conflicto en el que cada vez va habiendo menos juego ¿vale? y nos pone esta serie vale que perdón que levante es que justo sale mi mano debajo de mi mano lo que pone es police informer entonces como uno de sus colegas que ellos ya están metidos dentro de la venta y el tráfico de drogas como van a buscar a un informador de la policía y como le pegan una paliza y como dentro de esa historia en la que vale son jóvenes empiezan con la droga dentro de que a nivel sociocultural es o sea para ellos es accesible y no tienen casi otra alternativa y dentro de su ocio no tiene nadie que les respalde ni que les diga que hay otra alternativa a ese ocio como eso lo hacen como jugando lo introduce como que ellos empiezan jugando como tiene consecuencias como rompe la narración y vuelve otra vez a que vale parece como que están jugando con las armas como tienen como accidentes con las armas como vuelven otra vez a jugar con la droga y como esa droga tiene otras consecuencias que hacen que cada vez las consecuencias vayan siendo mayores y como otra vez vuelve a otra serie de imágenes en las que en vez de seguir victimizándoles los vuelve a poner como como unos desgraciados no desgraciados lo digo como desgraciados de que al final están metidos en la droga pero porque no salen de o sea porque están todo el día de fiesta y dentro de esa fiesta y de pues aquí podéis ver las que o sea las imágenes hablan por si se las hagamos dentro de todas esas historias y dentro de esas fiestas como al final vuelven a recurrir a la droga continuamente y como se vuelve o sea como se sigue generando como un círculo infinito de problemas ¿vale? y aquí ¿vale? vuelve a poner cómo están las fotos que nunca jamás he entendido casi como el significado y cómo acaba esta es la última imagen del libro fijaos cómo acaba con el brazo hacia casi como si el recorrido del brazo fuese el recorrido natural de la vida de su vida y casi de la historia del libro y cómo señala la vena en el centro casi como donde nos encontramos nosotros y donde se encuentran ellos es como brutal pone como dos páginas en blanco y final ¿qué os parece? ¿chicos? que no os veo que estaba muteada yo nunca había pensado en... ¿me oís, no? ¿me oís? sí sí vale yo nunca había pensado en este libro como un manual de lo que dijiste tú al principio de cómo crear un proceso de trabajo de cómo enseñar este trabajo o sea una estrategia de cómo presentar un trabajo y es verdad que que sirve mucho como como estructura ¿no? me flipó un poco eso el la narrativa es tan clara y enseñar de esta manera la estructura también está tan clara que me gustó mucho pensarlo en eso en un manual de estructura también me gustó bastante a ver que iba sonando vale ¿qué te parece, Olmo? también el lenguaje hombre para todo lo que se ha hecho bastante avanzado ahora se me queda como muy plano pese a todo pero en su momento joder en su momento todo debe ser como increíble aparte de de las imágenes que yo creo que Inma bueno perdón ¿qué te ha parecido Inma? bien bueno yo ya la había visto ya o sea ya lo conocía y también en clase tuvimos una lectura así bastante similar a la que acabas de hacer vale que aparte de aparte de la lectura que por supuesto es fácil y el libro en sí es muy simple es muy sencillo porque en el fondo son o sea no es nada es como ¿sabes? que son ya he visto son como 40 páginas casi o sea es muy poca información que eso también es como interesante y aparte de manual de edición para su momento que también es muy interesante creo que lo que es interesante para analizar son como los conceptos que introduce de los que hemos estado hablando antes o sea de cómo introduce imágenes para no victimizar y de cómo dentro de otras imágenes introduce iconos que sirven como como referencia para hablar de que hay algo detrás de toda esa tragedia y que mientras no se trabaje en que eso no o sea no exista ese o sea esa realidad esa tragedia siempre se va a repetir continuamente ¿no? que por ejemplo en el curro de Darcy Padilla en ningún momento y mira que hay muchos textos en ningún momento se habla del gobierno americano de la cultura estadounidense de la familia donde ella viene culturalmente o sea el por qué comienza como en la droga de sucesivos abandonos por parte de instituciones etcétera entonces respecto a lo que hablábamos antes ¿creéis que ese trabajo es más completo a nivel como del vamos a hacer como un certificado o un paper de sostenibilidad de los trabajos ¿lo veis más completo que el anterior? ¿o no? o sea ¿creéis que sí o que no? Yo creo que es más universal habla de habla de conceptos más universales ¿no? más más lo que dices tú aborda cuestiones que van mucho más allá de la familia de la red Clark de la de la individualidad de cada persona que surge en la historia ¿no? en el trabajo de Julie es de vamos de de Darcy es Julie 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 y el entorno de Julie y lo que sucede a Julie no piensas en la universalidad de la historia creo yo respecto a eso ¿qué te parece Inma? bueno yo creo que no los puedo comparar son bastante distintos uno de otro o sea como para decir uno me parece mejor y otro peor sí que es verdad que por ejemplo en el caso de 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 la caso de Julie ella no es ajena al problema que ella tiene o sea ella no lo vive no lo padece y no lo siente de alguna manera en cambio Larry está viviendo son sus amigos o sea podría compararlo igual con Nan Goldie pero pero no no con bueno ahora no sé cómo se llamaba la chica pero bueno Darcy pues no lo podría comparar con Darcy porque creo que son son completamente distintos o sea uno es desde la propia vivencia y el otro es desde desde algo ajeno o sea algo que le interesa pues por lo que sea pero que es ajeno a ella Dani sí yo estoy de acuerdo un poco con Inma también o sea no veo veo que son trabajos diferentes épocas diferentes que eso también cambia mucho 30 años de diferencia de un trabajo a otro y es verdad que el trabajo de Darcy como que se encuentra con ello ¿no? a través de entrar en el hotel y coincidir con con Julie es un trabajo que se encuentra y el trabajo de de Prucha del arreglar yo creo que es eso más cercano es el día a día con ellos son sus amigos y no es que sea más fácil para arreglar para hacer este trabajo pero podría ser por tenerlo más cercano incluso va a ser una época de 30 años atrás ¿sabes? pero también es perdón dime también es la sensibilidad que tú adquieres ¿no? una cosa es que lo estés sufriendo tú en tu entorno adquieres una sensibilidad a la hora de mostrarlo que no lo adquieres cuando te encuentras frente a eso y es ajeno a ti sí pero yo creo que están ahí las lo complicado de las dos yo creo tanto uno porque lo tienes tú el día a día y de la otra persona de de darse de encontrárselo y hostia saber cómo me desarrollo todo este tema ¿sabes? no sé para mí son dos trabajos diferentes aunque la temática en sí sea parecida un poco pero para mí son trabajos muy diferentes claro esa era la idea que fuesen yo creo que no son diferentes son opuestos al mil por cien pese a que tratan de lo mismo sí diferentes opuestos mejor la palabra y sin querer como manipular a nadie pero sí creo que si tenéis sin sin querer decirlo pero diciéndolo si o sea en el trabajo de Larry Clark ofrece más herramientas que el trabajo de Darcy Padilla respecto a a los conceptos que hemos debatido antes sobre todo respecto a la parte de guía ¿no? creo que en su momento o sea teniendo en cuenta la perspectiva de que está hecho 30 años antes prácticamente ¿no? entonces teniendo en cuenta esa perspectiva sí que ofrece una serie de ideas respecto a los iconos respecto al acondicionamiento respecto a la no victimización y respecto a la simplificación y a cómo tratan las personas que que pueden o sea que creo que son una guía positiva que si en algún momento tuvieses que hacer un trabajo de o sea de este tema o de este tipo podríais utilizar como una guía en cambio creo que Darcy Padilla teniendo ya el referente de Larry Clark ha hecho el trabajo de otra forma igual de respetable pero que no tiene las mismas herramientas ¿no? sin criticarlos que los dos creo que son grandes dos grandes proyectos desde el punto de vista de la herramienta o sea obviando la parte de la estética sino de de cómo trabajan y cómo introducen ideas dentro de los trabajos o sea no sólo hablan de lo que están hablando sino que introducen ideas para desarrollar o sea como ideas como desarrolladores y trabajan como desarrolladores Sí bueno de todas formas yo creo que Larry Clark la época en la que hace su libro tiene también muy presente que en ese momento hacía relativamente poco había surgido The Americans de Robert Frank que también trata un poco el tema de pues el sueño americano ¿no? la decadencia dentro del sueño americano pasó la generación Whitney quiero decir que también yo creo que ese juego de imágenes de o sea que de hecho tú ves el trabajo a través del juego de imágenes que hace él en la edición del libro en la época en la que se hace el tema este del SIDA y tal yo creo que es completamente distinto o sea no tiene nada que ver no sé si se podría haber hecho ese libro o sea él podría haber sacado la parte más cruda y hubiese sido aceptada en ese momento o sea lo dudo no sé es como ahora yo creo que la gente no se ha acostumbrado a ver imágenes duras o sea es como un poco estamos anestesiados ¿no? o sea no te produce la misma sensación que la primera vez que lo ves que te impacta yo creo que a través de hacer de ver tantas imágenes al final acabas un poco como anestesiado Olmo como paso por un punto lo de el tema de la época que a mí una cosa que me queda la duda es si si en el paso de hacer el reportaje o el trabajo perdona cada uno como le ha modificado el hacerlo a cada uno yo me parece que la sensación que me deja el primer que hemos visto el de Darcy es que deja respetado como un bajo la foto tremendo y me pregunto si es la sensación que se ha quedado ella simplemente cree que es lo que tiene que contar y hasta en el caso de Tulsa así creo que te ofrece sí la lectura de que sí que es un ciclo que se va a repetir y demás pero sí veo como que saca lecturas no sé como la foto de su colega lo muestra como que no recuerda como alguien con cada vez de alguna manera yo creo que a él sí le ha podido servir eso esa visión no sé me queda con esa duda si les ha transformado a ellos claro entonces dentro de lo que estáis diciendo todos pero como esa parte de la anestesia y de ese exceso de imágenes de violencia ahí es donde me refería de ¿ha llegado el momento de que cambiemos eso? yo creo que sí pero que también es tema personal de cada uno o sea yo creo que bueno que sí es posible es posible contar en el caso de la Rey Clara haciéndolo pues desde la imagen claro es como es súper interesante como lo has definido como o sea como una o sea como una curva de en el momento en el que él hace este libro no había ese exceso de imágenes de violencia o él quería tenía como otra intención entonces estaba como en la parte baja de la curva dentro de esa representación de la violencia dentro de la imagen y como según pasan como 30 40 50 años se utiliza ese exceso de violencia para ir concienciando de pues cuando aparecen o sea pues de todos los conflictos bélicos que aparecen a partir de los años 50 y como llegamos a un momento en el que claro estoy como viendo las manos y la curva está ya loca pero como llegamos a un momento tope en el que ese exceso de representación de la violencia a través de la imagen es tan grande hostia que ya o sea no entra ni una más ¿no? entonces en vez de bajar y en vez de volver o sea en vez de hacer una curva en vez de hacer ese proceso natural lo que ocurre es que hay empresas de análisis que se hacen cargo de de las empresas de comunicación y de las los medios que adoctrinan sobre el imaginario colectivo y se dan cuenta de que si se continúa representando esa imagen de la violencia no solo te van a anestesiar contra la propia representación de la violencia de la imagen sino contra la causa de esa violencia o sea no nos han anestesiado a que podamos ver en el telediario una muerte o sea yo que sé la ejecución pues como la de esta mañana que según me he levantado han puesto como la ejecución de 17 o 18 tipos que han secuestrado en en Siria y como les cortan como la cabeza y a las 9 de la mañana lo han puesto como en directo en la 2 o sea como pixelado pero como les dan con el cuchillo como salta como la sangre 19 decapitados de golpe sino que te insensibilizan hacia que están matando a personas quién y por qué o sea ocultan como esas esas preguntas detrás de la propia insensibilización de la representación de la violencia entonces o sea creo que somos nosotros los que tenemos que bajar o sea volver a ofrecer esa o sea volver a bajar esa curva o ese o ese orden natural de la representación de la violencia y la abstracción de la violencia como un equilibrio también emocional ¿no? y creo que tenemos que hacerlo independientemente de que queramos o no que eso es otra cosa que quería preguntaros que os parece o sea como una obligación bueno o sea como una obligación moral no como una obligación de vale pero es que claro mi moral no es igual que la moral de mi vecino entonces es la moral de cada uno pero bueno yo creo que el otro día Lua creo que fue que di un referente de un libro que que a mi me parece bastante interesante que es de Susan Sontag ante el dolor de los demás y habla sobre eso justamente o sea sobre sobre el tema de 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 lo moral dentro de 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 los conflictos bélicos de lo que se le enseña a la gente ¿no? el por qué se enseña y y y por qué está capado ¿no? en Estados Unidos o sea por qué no ves soldados muertos estadounidenses habla de todo esto y yo creo que es súper interesante porque de alguna manera es el reflejo de nuestra sociedad o sea cómo nos han manipulado de alguna manera para que nos acostumbramos a una serie de imágenes y dejemos de pensar en otras y por otro lado Inma yo creo que ahora pensando a lo mejor digo una tontería pero pero tú tú sacaste el tema de las épocas en que se hicieron estos dos trabajos el de Larry y el de Darcy pero Darcy está en un punto que que un fotógrafo fotoperiodista como es ella tiene que competir con la cantidad de fotos de violencia que tenemos acceso hoy día y para que su trabajo sea potente y visto y publicado y para que gane una beca tiene que enseñar imágenes así no sé a lo mejor a lo mejor él lo cubre un poco pero pero es verdad que que ella ella tiene que buscar estas imágenes ella tiene que buscar este este lenguaje por el entorno en que se mueve y por el tiempo en que está viviendo también sí 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 yo también lo creo así por eso es la importancia de la época en la que se en la que se ha vivido y en la que se ha hecho el trabajo mola mola lo que habéis dicho yo estoy ahora súper la verdad que bueno estoy fiadísimo o sea me está pareciendo flipante a gran hermano o sea no lo había visto nunca y tengo que reconocer que me parece como espectacular y ayer había como un debate y conté como las veces que dentro del debate alguien decía pues yo creo que y en dos horas y media me parece que me dijeron como cuatrocientas y pico veces todo como contando con el papel o sea ahora yo creo que estuviste con un clic ahí ¿no? estuviste con un clic ahí yo creo que cuando hacía como una línea eran como diez entonces así como como hasta más de cuatrocientas y luego ya pasé porque me parecía como absurdo seguir claro lo que no sé es como empezar una frase sin decir yo creo que que es lo que me he dado cuenta que es como pero mirad a ver esperad aquí se ve yo ah lo iba a decir otra vez ves como Dios ya para acabar este es el último libro que he encontrado de Herbeth Ullet ¿os acordáis? de de los niños de los críos que es espectacular porque fijaos que el juego plantea se llama The Game of Mirrors ¿vale? y es como es un libro como veis se refleja como toda la pantalla es un libro o sea el concepto es los reflejos y volúmenes entonces empieza como con la ventanita esta que mola un montón empieza como ofreciendo volúmenes lo reproduciré en condiciones ¿vale? para que lo veáis el problema es que cuando lo intento reproducir se ve siempre como la cámara reflejada en este pero bueno eso también mola empieza como con juegos de volúmenes como cuadrados y rectángulos de repente introduce como la curva y de repente pone como algo que parece como un sistema solar como círculos o sea como vuelve a esa forma pura o sea como a la elipse y al círculo como forma pura a nivel de universo como empieza a meter círculos que aparecen como planetas como acaba con o sea que es como increíble ¿no? o sea a nivel de o sea esto para un bebé es como Dios mío este tío es brutal pero me ha gustado la idea de que las páginas son como un espejo en el que nos reflejamos si es como difícil articular una frase sin decir yo creo que pienso entonces quizás si si en vez o sea quizás en vez de seguir con ese orden de bajar a la curva y volver a ofrecer simplemente imágenes que no representan la violencia para que dentro de 100 años se vuelva hasta arriba a ofrecer imágenes ¿sabes? con una simple cuestión de equilibrio y lógica o sea podríamos seguir hacia arriba y simplemente o sea romper hacer como un punto de inflexión y empezar a trabajar en en imágenes que consiguen ponerse a las personas delante de un espejo o sea de esta forma ¿vale? como 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 diciendo que lo que estás viendo o sea que es no sé cómo explicarlo sin decir eso no sé si más o menos me he explicado o sea romper con esa barrera de que no estamos viendo una imagen sino que lo que estamos o sea que lo que estamos viendo en esa imagen o sea que somos partícipes de la causa que ha generado esa imagen entonces de alguna manera que nos veamos o sea que todos veamos que o sea romper con esa barrera de que eso no va con nosotros sino de que dentro de ese mundo globalizado el mundo no se ha globalizado solo para que podamos comprar en Amazon lo que no salga de los huevos sino porque o sea se globaliza para el consumo y se globaliza para la guerra y para el sufrimiento y para un montón de cosas ¿no? entonces como ejercicio como ejercicio conceptual ¿eh? claro que o sea cómo llevarlo a cabo pero es como tremendo ¿no? imaginaos como una expo que entras y son todos los ejecutados que o sea como un cártel de los ejecutados que han muerto ahora en Siria o sea la gente lo están ejecutando como con un espejo o como cosas así yo que sé como por ahí ¿no? como conseguir imágenes no tanto como a nivel físico que sean un espejo sino que te obliguen a que te veas reflejado en ellas sin decir yo creo que ¿qué os parece? así como Guinda me parece me parece sexual sí, sí yo leí una foto de Arturo viendo la tele ¿cómo? yo leí una foto de ti viendo la tele lo que dices del espejo pues vale tú ves estás viendo la tele pero el ejercicio de poner la tele y verla a mí ya me llama la atención ¿no? que a la primera mañana te hayas puesto la tele ah bueno sí voy como por ciclos también hay como lo mismo un mes que no la enciendo y luego el mes siguiente vivo como o sea 20 horas al día con la tele encendida y además viendo mierda no te creas que viendo pero bueno The Black Mirror sí claro sí sí bueno chicos me voy a ir a la cama súper feliz porque ha sido como una clase de de verdad la que habéis participado a saco y me hace súper feliz en serio ha sido una y muchísimas gracias nada gracias a ti Arturo ya no hace falta que te escribamos al mail entonces ¿no? no porque hagáis esto no vale tú contesta tú contesta a los que te hemos escrito eso es buena bien dicho esta semana volveremos a hacer contactos para los tutorías ¿vale chicos? vale guay un beso a todos un beso un beso un beso un beso hasta luego chao chao que te ha